Hace tiempo antes de que la ruina acabara con su linaje, la familia real de Camabor veneraba a los dragones imperiales como criaturas majestuosas. Por eso, al ser uno de los pocos dragones imperiales que quedan, Smulder es muy importante. O lo será cuando domine el vuelo, el fuego, cuando sea grande y aterrador. Ya sabes, cosas de dragones. ¡Chamóscate! El dragoncito flamante es un adese basado en escamas. Digo, escalas. Tal vez al inicio parezca solo una chispita, pero será todo un infierno para el juego tardío. ¿Quieren jugar con fuego? Bienvenidos a la presentación de Smulder. ¡Smulder! ¡Smulder! ¡Ra, ra, ra! La pasiva de Smulder es dragón entrenando. Cuando impacta a un campeón con una habilidad o mata con la Q, aprende cómo ser un dragón y obtiene una acumulación. Al seguir entrenando, gana acumulaciones que aumentan el daño de sus habilidades básicas. Es decir, Smulder se va haciendo cada vez más fuerte. Solo déjalo entrar en calor. La Q es aliento superabrasador. Escupe a su objetivo la bola de fuego más grande enormísima jamás vista. Ok, tal vez aún no es tan impresionante, pero lo será. ¡Tú empezaste! Conforme se acumula su pasiva, aliento superabrasador mejora en tres niveles. En el nivel 1, inflige daño de área alrededor del objetivo. En el 2, se generan más explosiones detrás de la bola de fuego inicial. Y en el 3, el fuego quema los objetivos con daño verdadero adicional por unos segundos. Si su vida baja de cierta cantidad en ese periodo, están fritos. No olvides que Smulder obtiene acumulaciones cuando impacta campeones con habilidades o cuando mata unidades con la Q. Enfócate en dar el último golpe y hostigar con la Q para que alcance esos niveles de mejora lo más pronto posible. Cuando llegue el juego tardío, su daño de área será infernal en las peleas de equipo. Pero escupir fuego tiene sus desventajas, como ese moquito cenizo. Con la W, Smulder estornuda y lanza un orbe de moquito ardiente que inflige daño, ralentiza por un momento y explota cerca de cualquier campeón en la línea de fuego. Y tú te quejas de las alergias. En la fase de carriles, es fundamental para farmear. Puede usarla para debilitar una oleada, dar el golpe final con la Q y así buscar las acumulaciones. En las peleas en equipo, es un gran hechizo de área de efecto. Impactar a varios campeones provoca explosiones alrededor de cada uno, lo que escala con su pasiva y rango de habilidad. Tú échale más leña al fuego, de su nariz. ¿No adora sus alitas? Bueno, no es tan solo de adorno. La E de Smulder, Vuela, Vuela, le permite volar por un momento en que ignora el terreno y obtiene velocidad de movimiento y visión. Bombardea al enemigo más al alcance con llamaradas, priorizando al campeón con menos vida. La E es útil para atrapar enemigos que huyen y asegurar asesinatos, pero también es su única forma de escape. Cuida el vuelo para no caer en picada. ¿Y yo qué hice? Detrás de todo adorable bebé dragón, hay una mamá dragona superprotectora. La ulti de Smulder invoca a mamá, quien llega para darle una lección a cualquiera que se meta con su pequeño. Una lección de esas que te hacen trizas, o carbón o cenizas. La mamá de Smulder sobrevuela la zona y escupe una ola de fuego que calcina a los enemigos. Los objetivos en el centro del ataque reciben daño adicional y son ralentizados. La ola inicia atrás de Smulder y continúa por un tramo extenso. Quienes estén en peligro de recibir el impacto de las llamas, escucharán el rugido de mamá como advertencia. Yo que tú me quitaba. Nada tan abrazador como el amor de mamá. Si bien este hechizo puede ayudar a Smulder a huir si está en problemas, su mamá es la mejor para iniciar incendios. Digo, peleas. En especial si los enemigos están agrupados. Ralentízalos con el centro de la ulti de Smulder y que se prenda esta mira todo ese daño de área. Las acumulaciones de dragón entrenado son la base para que esta chispa incandescente se convierta en una llamarada. Necesita farmear a salvo en el juego temprano para acumular su pasiva y mejorar su Q antes de enfrentarse al mundo. Smulder está chiquito, así que necesitará un soporte que domine el carril y lo cuide mientras él se vuelve grande y fuerte. Los que pueden alejar a los oponentes son muy buena dupla para este bebé. Por otro lado, tendrá problemas contra enemigos hostigadores que lo obligan a retirarse y perder acumulaciones. Si este dragón no entrena, su capacidad para los intercambios será limitada, así que los enemigos con herramientas para iniciar enfrentamientos son devastadores para Smulder. Donde más brilla es en las peleas en equipo. Gracias a su poderoso daño de área, azar enemigos agrupados es su especialidad. Pero como la mayoría de los ADCs, necesita posicionarse estratégicamente para sobrevivir o el rostizado será otro. Smulder está diseñado para ser un ADC más sencillo con un conjunto accesible. Así que si siempre quisiste aprender a jugar este rol pero te daba miedo jugar con fuego, considera esto una cálida invitación para probar al Dragoncito Flamante. Si disfrutas de tiradores con herramientas de escape propias como Ezreal y Seri, o de adorables fuerzas de la destrucción como Tristana o Cogmo, no estaría mal una prueba de vuelo con el gran pequeño Smulder. Y por supuesto, si adoras acumular y acumular, hola fans de Beigar y Nasus, el daño escalable del Dragoncito podría ser tu cueva del tesoro. ¿Hace calor o soy yo? Pásenme unos hielitos. Ingresa al curso de entrenamiento de Pequedragones en los enlaces que aparecen a continuación, con Smulder el Dragoncito Flamante. ¡Suscríbete al canal!